En cabina, DJ Taylor. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así. Mi música lo tiene fuerte bailando. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así. ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! Esquina, esquina y ahí nos vamos. El mundo es grande pero lo tengo en mi mano. Estoy muy duro, sí, ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo. Y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo. ¿Y dónde está mi gante? Me va a mover la tente. ¿Y dónde está mi gante? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Un, dos, tres, rego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!